¿Cómo dices? ¿Cuándo ya está? ¿Ya está? Si, ok. Si ves que huele mal, no me lo puedes aclarar en YouTube. Ok, estamos imprimiendo en plano. Para esto. Levantas. Cargas la tinta. La brincas. Y ya tienes. Tenemos una impresa muy bonita. A varios colores. Bueno, ahorita lo van a ver. Entonces, acá por todo. Tenemos nuestras guías de registro aquí. Dos guías de registro. Tenemos nuestro papel en el cual lo tenemos que meter. Y tenemos que hacer. Ok, una vez que ya está. Bajas. 45 grados presión. Imprimes. Levantas un poquito el marco. Brincas la tinta. Cargas. Mojas toda la imagen. No haces demasiado. Brincas. Y listo. Ya tenemos otro. Vamos a quitar este. Y vamos a colocar otro en el mismo lugar. Ponemos. 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 A registro. Bajamos. Registro perfecto. Ok. Bajamos nuestro. Marco. 45 grados presión. Ok. Gracias muchachos. Eso es todo. Por el día de hoy. Chao.